Los elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público se presentaron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia para ayudar a salir de la Biblioteca del Planetario a 50 personas que quedaron atrapadas por inundaciones. Por las intensas lluvias suscitadas en la capital, la tarde de este jueves, el nivel del agua subió al punto de que las personas no pudieron salir del recinto. Según informó el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Eduardo Ramírez Canals, se habilitó una puerta que da hacia la calle trasera del recinto y fue por ahí por donde ingresaron vehículos altos de protección civil. Para las labores de rescate de las personas, las personas fueron rescatadas en brazos por policías estatales. También había gente atrapada en el estacionamiento del Hotel Best Western que fue evacuada. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó